y acá está nuestro guille lobo que facha por favor ahí está con la remerita con escurrito de malvinas con la bandera argentina qué vas a hacer guille contame el plan primero me va justo de sisa esto está bárbaro el para acá así que ya estamos subiendo el láser vamos a volar vamos a volar gracias 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 u Bet god tenemos un problema guille no fue al baño guille contanos ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Por qué estás haciendo eso? Para el que nos enganche ahora, Guille. Bueno, atención, nueve de escuelos fue arrasada por un tornado. Claro. Entonces, era, posiblemente había que cerrarlo esto, pero los vecinos no se dieron por vencidos. Sí. No se dieron por vencidos y lo que hicieron los vecinos fue unirse todos para que el aeroclub no cierre. Claro. Entonces, muchos de todos los lugares vinieron. Por no rendirse. Y lo que vamos a hacer es darles con un cariño, un abrazo simplemente, tratar de que no se sientan solos, que no están solos. Me parece que es buena idea, ¿no? Y además, lo recaudado de todo este vuelo, lo invertido en combustible, etc., va a ir para este renacimiento de este aeroclub, de los lugares que fueron destrozados por la comunidad. Están yendo escuelas enteras. Los vecinos. Exacto. ¿No? Es muy importante lo que está señalando, Loret. Porque acá lo que estamos haciendo es ayudar. La Fuerza Aérea ya tenía previsto hasta el festival. Sí. Lo único que estamos haciendo es darle discusión. Y el objetivo es darle a ellos vocación. Por ahí estamos sembrando vocaciones. Claro. Estamos sembrando valores. Y eso nos hace. Bueno, nos estamos yendo, Loret. Perfecto. Está saliendo todo muy bien. Tenemos cámaras por todos lados. Primer plano. Estamos viendo cómo ya encendió motores el avión. Los aviones. La gente tan emocionada que está viendo todo. El despegue que va a ser en los próximos minutos. El despegue que es cuando pagamos impuestos, Loret. Cuando pagamos impuestos, la idea es que vuelva el contribuyente. Acá hay más de 500 alumnos que han recibido una clase. Una clase de pilotos de Fuerza Aérea. De pilotos civiles. Y se les ha hablado de geografía. Se les ha hablado de matemáticas. Se les ha hablado de química. Pero se les ha hablado de valores. Y eso es muy importante. Consideramos que es muy importante. Si te están mandando WhatsApp por cómo me quedé el casco, no responda, Loret. Te queda fantástico. Y está todo muy bien. Ahí está despegando el avión. Acompañado por otras tres naves. En el aeroclub de 9 de julio. Donde hasta hace poco no podía partir ningún avión. Estaba destrozado por el temporal. Ahí va Guille. Y vamos a tratar de hablar mientras... De hacer esta corrección y mantenerla mientras Guille está en vuelo. ¿Cómo me escuchás, Lorena? Te escucho perfecto. Muy bien. Esta es la cantidad de jóvenes que han venido. Qué alegría. Qué alegría porque podrían no haber venido. Y sin embargo estaban a las 7 y media de la mañana acá cantando el himno, Lore. Vamos a... Ahí están probando los motores, Lore. Y a los chicos después de este vuelo le van a dar una clase especial. Hoy tienen doble turno. Totalmente, Guille. Se te ve fantástico. Ahí vemos la camarita dentro del avión, ¿eh? Que nos da tu primer plano. Bueno, esto es una medida de inseguridad. Bien. Porque puede, más allá de la cuestión del sol, puede haber algún impacto de algo. Esto nos protege. Perfecto. Así que cuando me digan que tenemos que despegarme, lo tengo que bajar. Bueno. No sé si están llegando muchas cargadas. Usted no responda, Lore. No, no, no. Estamos allí para quienes recién retoman la transmisión. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, una aventura. Una aventura que además colabora con esta localidad de 9 de Julio, Guille. Sí, están recaudando fondos porque se necesitan chapas. Sí. Vos sabés que había un planeador que cuesta 60 mil dólares, que tenía tres horas de vuelo. Agarró el ticho y lo aplastó. No. Se perdieron algunos aviones, cinco hangares, el autódromo quedó todo roto. Un frigorífico quedó todo roto. Ay, arranca, Guille. Me parece que nos estamos yendo. Ahí va, ¿eh? Nos estamos yendo. Sí, Guille. Nos estamos yendo. Guille Lobo. Vamos a ver. Arriba de este avión. ¿Qué nos va a despegar? A punto de despegar, sí. Sí. No sé si recibe esta motica 9, que es la camarita de... Tenemos un plano mío. Sí. Y una camarita que está mirando hacia adelante. ¿La ven? ¿La que muevo? Ahí te tenemos. A vos en el centro, a la derecha la camarita hacia adelante y a izquierda de pantalla la vista. Con distancia de los tres aviones que van a despegar. Bueno, yo quiero agradecerle al equipo técnico, Lore. Hasta acá ya es muy importante lo que estamos logrando. Quiero agradecerle al equipo del móvil, a Mariano, a Emiliano. Gracias a todo el equipo, a la producción, a Sil Ross y todo el equipo de control. Porque nos acompañan en estas locuras. Lore propone un montón de notas y yo propongo un montón de notas. Y nos acompañan. Y siempre nos apoyan. Así que... Totalmente. Nos lo hacen posible. Hacen que suceda. Que al fin suceda. Como esto que lo venís trabajando hace tantos días, Guille. Esto no es obra de la improvisación. Todo lo contrario, ¿eh? Se probaron motores, señal, cámaras. Decir, contanos. Desde hace tres meses estamos preparando esto. Se vinieron a hacer pruebas. De hecho, hay un avión que se llama Auron, que nunca había aterrizado en pista de SF. Perdón, me habla el... A ver. Me está hablando el piloto. ¿Qué te dije? Sonda 1, eh... Sonda 2. Sonda 1 lo recibo claro. Le está preguntando al piloto si lo recibo bien. Porque estamos por despegar. Perfecto. Están todas las medidas de seguridad. Sonda 1, mi querido Eli, está al mando de la escuadrilla histórica. Estos mentors, Lore. Sí. Los usaron los pilotos de Malvinas. Acá se entrenaron este bastón. Estos bastones... Sí. ...lo tocaron los que hicieron sus primeros palotes para ir a Malvinas. Me parece un pato. ¿Cómo reciben? ¿Cómo reciben? Acá habla del Sonda 1, piloto de Fuerza Aria. Sonda 1 está saliendo al aire por todas las noticias. ¿Qué quiere decir Sonda 1? ¿Qué mensaje le quiere dar al país? Bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente de 9 de julio, particularmente. Y también en general a toda la gente que nos ve por TN. Esto que hacemos es para compartir con ustedes lo que la Fuerza Aria trabaja todos los días. Que es prepararnos para la defensa de nuestra patria. Y con eso también nos adhistramos para poder demostrarles a ustedes algunas maniobras. Y que los chicos se entusiasmen y puedan ir a la escuela de aviación militar, a la escuela de suboficiales. ...tanto en Córdoba como acá en Buenos Aires. Bien. El objetivo es ayudar a los ciudadanos, Lore. El objetivo es ayudar a los ciudadanos. Y acá estamos por despegar. ¿Cómo me recibís, Lore? ¿Cómo me recibís, Lore? Te recibo perfecto. Ahí se están viendo los tres aviones. Todo listo para despegar. Fulgar arriba. Muy bien. Atención. Querida Luis de Julio, queremos ayudar a la comunidad. Si es con este pequeñito grano de arena, que así sea. Tenemos que cada litro de combustible y divertido siempre valore. Para los alumnos y para que nadie se rinda. Muy bien. Ahí vamos, ¿eh? Despegando, Guille, ponete los anteojos, las antiparras. ¿Tenés que te dé buena visibilidad? Ahí va, ¿eh? Y yo lo hago despegando desde el aeródromo de 9 de julio. 60 nudos. En este abrazo simbólico desde el aire a toda una comunidad, ¿eh? Que pasó por un temporal y por muchos destrozos. Ahí va. Lore, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. No, ya estás en el aire, Guille. Doblemente aire, ¿eh? Acá y allá. Increíble. Qué lindo se ve. La lobocama, derecha de pantalla, arriba del avión en el medio. El momento del despegue, a la izquierda. Vean ustedes. Wow. Ahora vamos a ir a buscar a los otros metros. Ahí es un día. Ahí es el número 1. Y Sonda, nosotros somos el número 2. Sonda. Bueno, el 3 de cuadrilla, se llama Mensor. Y bueno, acá normalmente vamos más rápido, pero como venimos con vos, estamos con más seguridad. Claro. Entonces, ¿qué te dice Sonda? A ver, traducido un poco. Lo que te dice Sonda, es que vamos a reunirnos con nosotros, con el guía, el número 2. Ahí están. El guía es el que va adelante de todos. Y nosotros vamos a estar a los costados de ellos. Vamos a estar bien cerquita, pero siempre con los vergenes de seguridad. Me pone el comandante. Todo esto estaba... Todo esto estaba roto. No lees. Bien. Te recibo perfecto. ¿Cómo está la visibilidad allí? Porque se nubló. Mira. Ahí vemos. La mirada tuya desde el avión. Vemos a los otros dos aviones que acompañan. Guille. Buena visibilidad. Ya estamos formados. Bien. Estamos abrazando a 9 de julio desde el 1010, Lorenzo. Sí, Lorenzo. Perfecto. Está viendo el cielo. Está viendo el cielo. Ya está. Abrazo aéreo desde el aire, en la localidad de 9 de julio. Un temporal arrasó con todo. No, no, están arriba de la ciudad. Y se reconstruyen, se han reconstruido hasta hacer posible esto, ¿eh? Que era un sueño que antes lo veían imposible. Reconstruir el aeródromo y que los aviones vuelvan a despegar. ¿No lees? ¿A ver qué estoy viendo desde acá arriba? ¿Qué? Se ve perfecto. Estoy viendo un país hermoso. Sí. Estoy viendo un campo fértil. Esos pauradosos, simplemente trabajando. Todos los chicos que estudian y un futuro que Argentina merece. Merecemos un futuro mejor, Lorenzo. Veo a 9 de julio resurgir. Y ojalá resurgir a Argentina. Veo campos que son sembrados. Algunas empresas que trabajan. Y lo principal es los chicos que están estudiando. Los chicos que estudian en nuestro futuro, Lorenzo. Claro, claro. ¿Cómo nos están, país? Totalmente, Guille. Ahí te vemos con tu lobo cam que está filmando todo. Estamos viendo incluso la perspectiva que vos tenés desde tu avión. Cómo están equidistantes, sobrevolando una localidad que no bajó los brazos, como vos decías, Guille. Y que las nuevas generaciones están tomando la aposta. Chicos muy jóvenes al frente del aeroclub. Siguiendo el legado. Atento, vamos a largar el cubo. La cámara desde abajo. Sus padres y abuelos. Y vamos a pasar cerquita del aeroclub. Ahí está. Van a pasar por el aeroclub. Lo vemos. Miren qué distancia. Qué altura tan baja. Guille porque sabe, porque él es aviador. Pero da un poquito de vértigo esto. Miren. Muy cerca de los árboles. Miren lo que va haciendo el piloto. A ver. Bueno, ahí vamos. Miren cómo van moviendo los aceleradores. Mirá. ¿Qué es eso, Guille? Este es el acelerador. Claro. Va, dándole motores quitando. Dándole motores quitando. Dándole motores quitando. Sonda. Está saliendo preciosa, sonda. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, acá estamos en una formación ciega. Sí. En una formación donde vamos siempre más arriba que el guía por seguridad. No. Me están enfrentando para más feliz. Bueno, y se va a tener un ruido donde probó. Después vamos a hacer un acelerador. A ver. ¿Qué es eso, Guille? Atentos que vamos a hacer un ruido y vamos a hacer un ruido que vamos a hacer un ruido. Atentos que ahí vamos. Vamos, tonta. Ahí vamos, eh. Vamos, vamos, saca el un cachito. Se viene el humo. Se viene el humo. Atentos. Humo, humo. Humo, humo. Ahí está la imagen. Aérea de los aviones sobrevolando a la localidad de 9 de julio. Encima del aeroclub, dando justamente este espectáculo como un abrazo simbólico a toda una comunidad que no bajó los brazos después del temporal que arrasó con todo. Genial, Guille. Se ve fantástico. Se observa la cara de alegría que tengo. Sí, total. Tengo cara de alegría. Bueno, Guille, veo que estás disfrutando el vuelo. ¿Sabes eso, no? Mirá, qué tranquilidad, por Dios. Hermoso. Disfrutando el vuelo, Sota. Gracias a la comunidad de los ciudadanos, gracias a los ciudadanos, Sota. Un abrazo grande para todos, un abrazo muy grande para todos y ¡viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! Atención, vamos a hacer otro pasaje, Lore. Vamos a hacer otro pasaje. Mirá. Una transmisión única, tomando contacto con Guille en tiempo real, viendo este sobrevuelo de los aviones que han despegado un aeroclub que hasta hace poco, pocas semanas, estaba arrasado por el temporal del pasado 19 de marzo. Vean ustedes. Ahí pasan los aviones. Ahí están los chicos, ¿eh? Que se hicieron presentes. Un día especial para toda una comunidad. Que se ha reunido ayer en el agrofluxo. Te escucho perfecto, Guille. Te escucho perfecto, Guille. El mensaje es... Vale la pena ser estudiar. Vale la pena trabajar. Pero en esto vale la pena. No, rey, chico, vamos para un pasaje más y después vamos a lo puesto. Ser un padre, ser un buen amado. Ser un buen vecino. Ser un buen alumno. Un buen compañero del trabajo. Vale la pena. Atención, buscando trabajo. Atención, buscando el camino. Atención, buscando el camino. Vale la pena. Estoy escuchando. Nadie está solo. Siempre va a haber alguien que se dispone a dar una mano. Y es lo que estamos tratando de cambiar. Y es lo que estamos tratando de cambiar acá en el estudio. Totalmente, Guille. Muchos mensajes desde distintos puntos del país. Que están viviendo esta aventura con todos nosotros. Y especialmente con vos, dicen. Lobo es un chico con chiche nuevo. Bueno, ya sabemos que le encantan los aviones. Que entiende del tema. Que es aviador. Que puede ser protagonista de esta aventura. Que tiene como principal foco la reconstrucción del aeródromo y otras instituciones de la localidad de Nueve de Julio. Muy hermosa. ¿Sabes qué? A pesar de la situación económica. Cuando hablamos en su momento con la Fuerza Aérea, con el estadio de Mengo. La idea es que cada centro, cada centavo que se pueda. Y la tiene en vocaciones. No para los futuros alumnos. No para los jóvenes. Muy hermosa. Una localidad pujante. A no muchos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hasta allí se ha ido desde muy temprano nuestro Guille. Que hace semanas que está planificando este evento. Nos hemos sumado. A ver, Guille. Sontra uno, vamos para el desechaje. No, todavía no. Vamos para ahora el baño. Vamos a... Llegamos otro pasaje más y después damos una apuesta. Dos. Es que no fui al baño, Sontra. No fui al baño. No, Guille. No, Guille. Y no vamos para apuesta. Nomás ya aterrizamos. Sí, Guille va al baño. No, tranquilo, tranquilo. Aguanta, aguanta. Eso no es para ti, Dios, ¿eh? A ver. Vamos enfrentando para un pasaje más y después vamos para la apuesta baja. Bueno, vamos a un paisaje más. Ahí estamos escuchando todo. Ahí estamos escuchando todo. Bien. Bien. Mirá. 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 ¿Es el que no se cortó? ¿Todavía la transmisión? Impecable, Guille. Una transmisión única, histórica. Tu optimismo también lo hizo posible, ¿eh? No recuerdo haber visto esto en algún otro medio. No recuerdo haber visto esto en algún otro medio. Antes un medio, con el editor responsable, había hecho una transmisión en un avión como este. Se ha hecho transmisión efectivo desde el helicóptero, pero no este tipo de transmisión. Es histórico por eso. Bueno, ahora en la sesión, número uno de los dos. Nosotros no se han dado a compartirlo con ustedes. Acá están diciendo nuestros compañeros, es piloto de verdad, Guille. No nos había verseado. Yo siempre te tuve fe, Guille. Yo ya lo sé. No entiendo por qué acá en el canal no te creían. Sí, porque viste, le voy a hacer montoncito. Le voy a hacer montoncito. ¿Cómo no me van a creer? Montoncito. A ver, Guille, ¿en cuántos minutos aterrizás? Necesitamos saber eso. De esta cuestión tan épica con este pueblo de Nueve de Julio. Contanos. ¿En cuánto? Dos minutos. Dos minutos aterrizás. Dos minutos. Toda una vida para ustedes. Se pasa volando. Nunca mejor dicho, este verbo. Nosotros queremos agradecer el enorme esfuerzo del canal. Sí. Que ha puesto muchos recursos para que podamos hacer esto. Gracias a las autoridades. Gracias al equipo de producción de Todo Noticias. Panoramas que siempre quieran buscar algo distinto. Nos gusta mostrar a la Argentina que sí funciona. La que trabaja. Sí. La que da para adelante. La que da para adelante. Eso es para nosotros muy valioso, Lorena. Guille, permítime dar el detalle del equipo técnico que hizo posible esto. El abrazo a todo un pueblo que se levanta después de un temporal. Que nos enseña, que nos contagia. Que en los malos momentos estar juntos, pelear por un objetivo en común tan importante. Es lo que también nos da el sentido de tantas cosas. El equipo técnico. Mariano Hernández. Juan Jauregui. Esteban Tast. Otust. Diego. Diego Russo. Maximiliano Aragonés. Emiliano Tasistro. Michelle Shecklin. A cargo del dron. Gracias también a nuestro gran equipo de producción. Silvina Rossi a la cabeza. Por hacernos posible poder trasladarnos algunas veces del estudio. Para poder estar con los ciudadanos. Para poder acompañarlos en sus sueños. Y también mostrarlos a todo el país. Guille, decime. Realmente estoy muy emocionado. ¡Uh, chau! No, chau. ¡Chau! 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 Perfecto. Perfecto. y bueno el país de la gente el país de las ganas y esto es una demostración y eso a mí me parece que estoy viviendo un sueño porque el 9 de julio va a resurgir y está resurgiendo y no se dieron convencidos los chicos de móvil estuvieron ayer hasta la una de la mañana tratando de conectar todo y está funcionando mirá, eso había quedado destruido, eso había quedado destruido que resurgir que resurgir estamos por aterrizar Lore, allá está el aeródromo bien allá está aterrizando el 2 y 3 enfrentados bien a la derecha 2 está aterrizando el 2 y vamos a aterrizar los otros es básica para el final, vamos a entrar a aterrizar gracias Ricardo, gracias Mariano y Ezequiel si cuando les comentamos esta locura vieron que era posible y los chicos del móvil ayer a la una de la madrugada con 7 grados decían vamos a lograrlo y cuando vieron que había más de 500 alumnos dijeron vale la pena, si que vale la pena vinieron más de 500 alumnos para para ver el espectáculo de los aviones y queríamos que el país los vea y creo que lo estamos logrando ¿no Lore? totalmente Guille en una transmisión única imagen nítida el audio que se escucha perfecto hasta se transmite la emoción tuya y de toda una comunidad en esta localidad que no está tan lejos de la ciudad de Buenos Aires ahí está nuestro Guille emocionado muchos días trabajando en esto Guille sonda me arresto porque no me baje el listón ya estoy ya estoy sonda ya estoy espectacular sonda unas palabras sonda unas palabras ahí está bueno esto es lo que estamos haciendo con la fuerza aérea viniendo a entregarles a nuestra gente lo que hacemos, que lo queremos, que los esperamos que necesitamos de ustedes, necesitamos de toda esta Argentina para sacarla adelante para también recibir al sangre joven en la fuerza aérea así que bueno, gracias al equipo de TN que compartió con nosotros y como siempre decimos los pilotos de combate no hay quien pueda no hay quien pueda